Beatriz Gutiérrez Müller será la primera esposa de un presidente mexicano con un doctorado y en diversas ocasiones ha asegurado que no desea ser llamada primera dama de nuestro país. De hecho, cuando Andrés Manuel se encontraba en campaña, la escritora compartió lo que pensaba sobre este concepto. Para la verdadera transformación de la vida pública de México, tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente. Pongamos fin a la idea de la primera dama. En México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda. Con todo respeto a las mujeres que han estado antes en ese papel, decir primera dama es algo clasista, aseguró Müller. Y continuó, la compañera de un presidente debe participar en todo lo que pueda hasta un límite. No hablo para nada de una esposa que se convierte en una sombra complaciente, silenciosa o dócil ante un sistema que perpetua las desigualdades, explicó. Estoy obligada a decir y hacer las cosas diferente. Ya no nos ven como un adorno. Tenemos espíritu, corazón, iniciativa y coraje. Vamos a feminizar la vida pública. Además de que esto lo ha comentado en entrevistas y discursos, también lo ha recalcado a través de sus redes sociales. Su discurso inclusivo habla mucho de su personalidad y sus convicciones. Sin embargo, con el afán de conocerla mejor, hemos analizado la playlist de Spotify que compartió hace unos meses. Pues más allá de simples gustos, la música que escucha puede ser reflejo de sus ideas, filosofías y sentimientos. Las primeras canciones que tiene Müller en su playlist son How Can I Tell You, de Kat Stevens y Memory, de Barbara. La primera es una canción de desamor y la segunda es una de las versiones más populares de Katz, el musical. La canción es una remembranza nostálgica acerca de su glorioso pasado y una declaración de sus deseos por comenzar una vida nueva. Aunque estas canciones pueden encajar poco con su situación, pues ha tenido una carrera destacada como periodista, escritora y experta en artes, y además parece tener un matrimonio estable con el presidente electo de México, podrían mostrar un profundo sentimiento de nostalgia y empatía con los sentimientos de los demás. Cualidad indispensable en una figura pública que busca tener afinidad con la sociedad. Eugenia León y Natalia Lafourcade también están en la lista. Eugenia y Natalia son ambas consideradas dignas representantes de la música mexicana, tanto contemporánea como tradicional, por lo que son estas cantantes podemos ver que la esposa del peje ama sus raíces latinoamericanas y sobre todo las mexicanas. Los Ángeles Azules y su icónica canción Como Te Voy a Olvidar, esta melodía podría ser un guiño de que también le agrada a la fiesta. Joan Manuel Serrat se encuentra dos veces en su lista de las canciones Disculpe el Señor y Mediterráneo, que más que melodías son poesías. Müller es periodista, escritora y siempre ha sido afín a la literatura. Otro de los artistas que nos llamó la atención fue Bob Marley, quien aparece en la lista con su canción Is This Love? Y quien sabe, a lo mejor es una canción que le dedica a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!